Muy buen día, buen inicio de viernes. ¿Cómo estás, Miriam? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días. Buenos días también a todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos vamos directo al santoral. ¿Te parece, Lalo? Pues sí. ¿Sí? Pues hoy hay dos santos. El santo de Sofía y de José. Así es que muchas felicidades a todos los que llevan este nombre. Uy, hay un chorro de José, ese es, ¿no? Sí, muchísimos, muchísimos. ¿José José? Sí, ese tiene dos santos. Sí, es que este es José de Carpinteiro. Él fue sacerdote franciscano y es el que le toca el día de hoy a este José. José Luis Chávez. José Luis Gaona, que no nos escucha ni tampoco nos habla. No nos recibe, ¿eh? José Luis Cuevas. Pepe Grillo, por supuesto, Pepe Grillo. Lo importante, me decías, Miriam, perdón. José Luis Cuevas. José Luis Cuevas, en paz descanse. José Manuel Fara, muchas gracias. José Díaz Padilla, José Díaz Padilla. Es así una derivación de José. José Antonio López Palacio. Te agarré ya el teléfono para que algo sirva, ¿no? Además de pagarlo. José Ramón García. José Luis Romero Hicks. José Luis Romero, este, trabajador de la radio y la televisión. José Luis, uy, así. José Gil Olmos, de Proceso. No, hombre. José Antonio Vega, de MBS. ¿No? José Carlos Ruiz. José Luis García, un médico. ¿Maldé? José Carlos Ruiz, un actor mexicano. Y también José María Velasco. José Camacho, que es un... Paisajista. ...un plástico buenísimo. Roberto José Pacheco. O sea, ayer lo felicitamos por Roberto y hoy por José, ¿no? Vienen en dos, así, dos, en dos a la semana. Es más barato. Y después vendrá por Pacheco. También. Así es. Tú ni sabes qué es eso, ¿para qué te ríes? Es José Luis Aguilar, José Antonio. Bueno, así, muchos más, muchos más José Ceses. A todos los José Ceses, ¿no? Nuestras felicitaciones. Muchachos, por favor, que no vengan diosiosos. Y a las Sofías, y a las Sofías. A ver, ahora Sofías, a ver. La reina Sofía, ya gané. Sofía Vergara, ya gané. Sofía Loren, Sofía Loren. Sofía Loren, sí, muy guapa ella. Sofía Loren, Sofía, Sofía, Sofía. No, pues no, a ver, muchachos, por favor, otra vez. A la Sofía.